La cerveza artesanal está de moda y esta semana más 30 locales servirán hasta 400 variedades distintas. La cita en el barrio de Lavapiés, Martrujillo. España es el cuarto país cervecero de Europa y Lavapiés es el barrio cervecero por excelencia de Madrid, pero no de cualquier tipo de cerveza, de cerveza artesana. Por ello no es de extrañar que bares tradicionales hayan incorporado grifos de cerveza artesana. En este caso, por ejemplo, miren, hasta 8 grifos distintos, 8 en este local, pero hasta 400 van a poder probar las personas que se acerquen durante estos días al barrio de Lavapiés. Se celebra la artesana WIC Lavapiés, 400 variedades porque cerveza hay mucha, mucha más allá de la rubia, la tostada y la negra. Distintos colores y distintas graduaciones, tantas como el maestro cervecero sea capaz de crear. Los alemanes que saben mucho de esto dicen que hacer cerveza es muy fácil, hacer cerveza buena no tan fácil y hacer una gran cerveza se hace una vez en la vida. La cerveza es la bebida social favorita de los españoles y últimamente la artesanal está subiendo posiciones. Tantas que en 2017 su facturación en España creció un 31%, hasta alcanzar los 47 millones de euros. Es algo que nos pedía el público poquito a poco, es un género que está muy en hoja ahora mismo, gusta mucho. Siempre preguntan que si es una moda o si esto se va a quedar, pero sí, sí, claro, hay mucha gente profesionalizada. Locales tradicionales la incorporan y se abren nuevos negocios dedicados únicamente a la cerveza artesanal, como este, con 18 grifos en rotación. Nos gusta trabajar mucho la temporada, no es lo mismo las cervezas que se beben en invierno que se beben en verano. Tienes que explicar, claro, qué te gusta, una cerveza más fuerte, menos fuerte, más volumen alcohólico, qué tonalidad quieres, más amarga, menos amarga. Lavapiés se convierte en punto de encuentro entre fabricantes, hosteleros y público en general. Viene el productor, llega al bar, que es donde se sirve y está el cliente. Hasta el domingo, 33 cerveceras independientes pinchan más de 400 variedades en la artesana WIC Lavapiés.